Ministerio del Interior Nuestra misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional Desde el ingreso de los señores aspirantes a este centro de formación policial han recibido el manual de instrucción formal y a lo largo de estos 11 meses que han cruzado en estas aulas y en estos patios de formación de esta escuela han continuado capacitándose de forma permanente considerando que estos conocimientos les permitirán ser aspirantes disciplinados y en un futuro policías enmarcados en la profesión policial Estamos convencidos de que en esta sociedad que ha evolucionado de manera globalizada en donde se habla de inteligencia y del conocimiento en donde los retos sociales exigen instituciones públicas más efectivas El compromiso es de todos Debemos ahondar esfuerzos para mejorar como institución y para cumplir con ese fiel y firme propósito de cumplir nuestra misión constitucional de servir, desguardar y proteger de velar por el servicio y el orden constituido de garantizar los derechos humanos Jóvenes, prepárense Vamos estudiando y aquí tenemos un largo camino un largo camino que va a ser bien exigente muy exigente éticamente vamos a hacer medidas permanentemente lo que está pasando Hoy la policía está dando uno de los actos más importantes poder tener policías ya preparados policías capacitados policías que tengan ya un título profesional una carrera formativa vital importante para este desarrollo de esta institución Nosotros queremos ser la institución más reconocida desde el 2017 ser la mejor institución a nivel latinoamericano Ministerio del Interior Ministerio del Interior